El muro de cráneos El poderío militar del imperio mexica o azteca Ahorita en la temporada que estamos Que son los días que anteceden a la fiesta de los muertos aquí en México Pues aquí en Cuicuilco se pone este tzompantli Sobre todo para recordar a los muertos A la gente que vivió aquí en Cuicuilco Creando esta escena que es la de un tzompantli de tiempos aztecas La de un tzompantli de tiempos aztecas